Irán e Irak han firmado un acuerdo para impulsar la cooperación militar. La agencia de noticias Tazim de Irán señaló que el acuerdo fue firmado por el ministro iraní de defensa, Hossein Dehaq, y su morgo iraquí, Harfan al-Dahiri, en Teherán. Las dos partes acordaron compartir experiencias en la lucha contra el terrorismo y el extremismo y cooperar en seguridad fronteriza, así como entrenamiento y apoyo militar. El ministro iraní celebró los logros de Irak contra el terrorismo, particularmente en la liberación de Mosul. También se comprometió a seguir apoyando a Irak para reestablecer la seguridad y la estabilidad.